Hola Nerón, hola, dame la patita, dame la patita, pero dámela a mí, así muy bien gordo. ¿Me das la patita? Dame la patita, dámela, mira gordo, dame la patita, dame la patita, dame la patita, dame la gordo. Oye, dame la patita, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, otra vez, ¿no? Se ha cansado ya.